como relacionista profesional son muchas las estrellas con las que ha colaborado carreras que ha desarrollado y talentos que ha impulsado y aunque nunca lo imaginó a sus 44 años ella se convirtió en su proyecto más preciado su vida es un libro abierto literalmente anécdotas ordinarias de una mujer en sus titantos trabajadora esposa madre de cuatro y abuela resultaron ser las extraordinarias historias de dos exitosos libros en los que miles de mujeres se vieron reflejadas y en el libreto de una pieza teatral que unió grandes voces y que ha abarrotado muchas salas del país hoy hablamos con uca green imperfectamente espléndida qué es ser mujer ya tres qué pregunta tan profunda qué es ser mujer es tener el privilegio de de llegar al mundo con unas capacidades especialmente la capacidad de amar capacidad de la ternura la capacidad de la inteligencia hacer una diferencia ser mujer es ser fuerza es ser valentía es ser lágrima es ser lo más perfecto la creación yo creo que más perfecta que hay sobre la tierra somos nosotras las mujeres yo soy la hija de una mujer muy humilde criada en un hogar disfuncionalmente perfecto carente de unos roles y con exceso de de otros y soy una como producto de eso soy una mujer libre una mujer lanzada una mujer muy segura de mí misma muy honesta y soy el resultado de las distintas etapas de mi vida yo creo que yo soy una mujer espléndida yo creo que si ser feminista quiere decir querer y desear y ansiar y soñar con la vida para nosotros si lo soy si es equivalente a conseguir todas las metas que te pongas no importa las que sean si lo soy sí yo creo que sí que soy feminista te consideras activista yo soy bastante activista soy muy bocona entonces lo que tengo para para participar en como activista en distintas causas es la voz y es esa ese engagement que he logrado tener con con miles de mujeres porque como te he dicho anteriormente yo no soy la mujer que otras mujeres quieren ser yo soy la mujer que miles de mujeres son por lo tanto conecto por lo tanto me escuchan y de alguna manera me he ganado a través de estos miras 60 años una credibilidad que me que me permite llegarles a ellas con los mensajes que yo creo que son por los cuales yo debo luchar comenzaste diciendo que vienes de una familia perfectamente disfuncional como recuerdas tu niñez complica muy sencilla y complicada no sencilla porque venimos de una familia muy muy humilde y complicada porque eran era mami con con nosotros dos mi hermano y yo tito y yo y mis abuelos y entonces era mi tío con mi tía y mis cuatro primos que son mis hermanos porque mi tía murió y mami sustituyó ese rol de de madre y y mi papá como nunca estaba nunca estuvo pues en un momento dado mi abuelo y mi tío sustituyó el rol de padre así que nosotros éramos un reguerete mucha gente dice que uno no extraña lo que no tiene y que pues no se acostumbra y no hace falta pero pero cuáles son las huellas de la ausencia es que depende dice en mi caso en nuestro caso no no hay no hay huellas porque no sea estaba ausente pero estábamos tan llenos de otras figuras no y de y de tanto amor que no eso no nos laceró no nos empujó por un camino desde amargura y de rencores no para nada entonces si hay gente en las que dejan muchas huellas no claro cuando ya yo tuve mi primera hija entonces ahí fue que me di cuenta y dije caramba tú sabes uno de los niños y uno los quiere y que yo no haría por mi hija no que mi marido no lo haría si nosotros en algún momento no estuviéramos juntos por ver a sus hijos entonces yo decía caramba que fuerte que esa familia no me quiso ni a mí ni mi hermano no nadie de ellos dijo cara mira vamos a ir a ver esta muchachita y a su hermanito o sea vamos a buscarlo y como estarán vamos a mandarles una tarjetita nada a eso me pegó eso me pegó el hecho de que no de que no te quieran no de que de que si de que no te quieran porque no hay manera bonita de decirlo pero bueno no pasa nada es parte de eso del constructo social que estamos viviendo ahora mismo del machismo yo pienso que tú tienes unas responsabilidades y tu corazón debe dictarte sobre todo unas responsabilidades y cuando tú no las cumples no hay ni por qué achacarlas a tal o cual cosa es simple y sencillamente que no te dio la gana de cumplirla que no te lo dictó el corazón que no te empujó el corazón que eso es peor y tu mamá a mí era una persona muy flaquita bajita y hablaba así con la voz pero era una mujer muy creyente de mucha fe tenía mucha fuerza tenía un espíritu maravilloso era una maestra de vocación fue maestra toda su vida en los campos y y luego se especializó en niños con con ay dios mío con condiciones especiales especiales hizo una maestría en eso un doctorado y entonces fue principal de escuela y y fue una mujer muy especial muy muy llena de las cosas importantes de la vida de de generosidad de honestidad de sinceridad nunca nos regalaba así lo típico no ella eso de santa claus o sigue bien pero no no era lo no era lo de ella no no ella llegaba de repente con un sartén o con una cafetera o le compraba una cama a los nenes porque lo necesitaba porque decía los regalos tienen que hacer cosas que de verdad tú no te lo esperas y que las personas lo lo necesiten yo mami murió conmigo yo estuve presente y yo la guía hacia la luz que yo creo que ha sido lo más una de las cosas más fuertes que he hecho en mi vida fue hablarle con una burundanga en la que mezclé el padre nuestro con el valle de las lágrimas y todas esas oraciones que aprendemos los católicos de los nervios no estaba muy nerviosa y decirle al oído camina hacia la luz ve hacia la luz mira qué linda la luz man camina hacia ella y ve tranquila todo eso mientras yo obviamente me estaba destrozando ay dios me cachindie pero de guiar a mi mamá hacia la luz fue muy bonito y y ojalá no que que mis hijas puedan hacer eso conmigo también no ahora después de los 80 amén ha mencionado su nombre varias veces quien es noro quien es noro sebastián hay no lo es un hombre maravilloso que yo tuve la suerte de que me rescatará de las calles y realizó yo soy su rescate y es el hombre que me ha acompañado ya 32 años de mi vida 32 casados y dos más ya son 34 y es un un hombre bueno es un hombre muy honesto es un hombre muy inteligente y es todo lo opuesto a mí todo lo opuesto a mí es noro sebastián todo lo opuesto él es muy inteligente yo soy medianita él es muy tú sabes sensato y muy bueno tú lo conoces y yo soy como un garabato tú sabes como una cosa pero nos complementamos muy bien es con quien he formado mi familia es un excelente padre tiene 20 mil defectos que no quiero que se piensen que es perfecto yo tampoco pero pero en las cosas importantes de la vida somos iguales y y es el hombre que me ha agarrado de la mano en mis momentos más tristes y de fracasos y de miedos y y hasta esa mano ahí así que es el amor de mi vida es un hombre que yo respeto y y con quien espero terminar y hasta que seamos bien bien viejitos y y pues y nos vayamos pero que se vaya el primero qué sostiene un matrimonio durante tres décadas o sea es que hay una escuela de gente que cuando se relaciona se somete y aguanta y por eso dura años o es que ahora todo es muy desechable yo pienso que cuando tú entras en una relación con compromiso y con ganas tú vas a luchar por ella y vas a permanecer en ella siempre y cuando sea una relación saludable donde el principio que los guíes sea el amor y el respeto y vas a pertenecer ahí yo creo que si la nueva generación tiene menos resistencia y quizás no 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 sabe o no está consciente de que de que discutir de que discutir es saludable en tanto y en cuanto se haga con respeto y de que la separación o el divorcio no puede ser la primera opción eso me lo dijo mi mamá mi mamá siempre me dijo cuando tú tengas una discusión con tu esposo el divorcio no puede ser la opción entiendo o sea y muchas veces que yo he tenido discusiones con mi esposo el amor no es un issue el amor está ahí son otras cosas entonces la nueva generación quizás ve la vida en pareja con la posibilidad de que sea desechable es otra visión en mi época la gente tú y tú eres tú tenías un novio y te iba a visitar el balcón de la casa y entonces de ahí no pasaba y entonces de ahí la familia lo conocía y entonces había ese periodo de noviazgo y luego venía entonces la convivencia si era que se iban a convivir o se casaban ahora ya a menos de un año están viviendo juntos y enfrentándose a la realidad de una convivencia que es dura que es dura que ya no te vas a ver 24 horas bonita ni perfecta ni el olorocito ni sabes vas a enfrentarte a unos problemas económicos hay que hay que a esa dinámica que se da cuando ya tú estás madura con todo lo demás que es conocerse conocerse y saber caramba yo creo que esta es la persona con quien yo puedo o con la que yo quiero compartir mi vida en tu caso gracias a dios encontraste a un hombre como tú dices que te rescató pero encontraste un hombre con el que haces equipo que yo creo que esa palabra me parece que es importante y llega antonela a mis 31 años siempre paritarle y llega lorena y a los 40 barriga de gemelo como yo no tenía más nada que hacer pues entonces me puse a parir gemelo como como te toca la maternidad en dos décadas distintas muy distinto porque con antonela era esa y lorena no esas esas primeras niñas que tú tienes y ahora que me pongo a pensar yo nunca quise tener hijos y tengo cuatro yo no era la típica ni de novios ni de tener esta boda con este vestido y tener hijos y que vayan al colegio y poner el asito y tuve la boda tuve el vestido este tuve hijos le puse el asito tú sabes en la maternidad llegó y fue fruto del amor y fue es lo más grande la maternidad tú eres bien mamá yo soy súper mamá es lo más grande él se te ensancha la vida se te estira no hacia el norte y el sur y al este y al oeste se te estira descubres en ti una capacidad de ternura y una capacidad de cuidado de entendimiento una capacidad de amar tan y tan y tan grande y tan profunda tan inmensa tan 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 no sé tan emocional la maternidad te da te hace crecer tanto y te da esa oportunidad de vivir otra vez así es que yo he vivido cuatro veces adicionales no a través de tus hijos vas viviendo y vas experimentando y descubres lo que es el miedo y la preocupación pero a mí la maternidad ha sido un un regalo enorme y la abuelito ni te cuento si eso es lo que me llama la atención tú viviste la maternidad a tus 30 es lo mismo y hasta socialmente hablando es lo mismo cuando la vives a los 40 no no es lo mismo no a los 40 años estaba muy mucho más preparada tú ves las cosas de otra manera entiendes que le das importancia a lo que verdaderamente tiene importancia te sientes más lista creo que tienes una madurez que te ayuda a a provocar en esos niños sus ansias de vivir y enseñarles y a darles tu conocimiento fueron dos etapas muy bonitas pero la realidad es que yo creo que fui mejor mamá a los 40 que que a los 31 porque a los 31 todavía estás en esa edad que tú misma te estás definiendo y tú estás empezando a en un mundo laboral que es muy duro yo me crié en un mundo laboral de machos no de hombres así es que tienes que compaginar eso y ya los 40 ya tú estás definido y sabes lo que quieres y lo que no quieres que es mucho más importante hay mucha gente que hace una distinción entre criar mujeres y criar hombres tú tienes las dos yo tengo las dos y mis cuatro hijos han sido criados igual en mi casa siempre se ha practicado la equidad porque en casa de mi mamá se practicaba la equidad sin sin que existiera la palabra equidad así que mis cuatro hijos han sido han sido criados igual porque yo creo que el mismo respeto que yo le tengo que imponer a los varones hacia las mujeres y hacia los hombres hacia las personas se lo tengo que imponer a las nenas entienden o sea no es como que yo le crió a ellos y le digo mira ustedes tienen que tratar a la mujer como una flor no a ellas también le tengo que decir si tú tienes una pareja si tu pareja es varón tú lo tienes que tratar con respeto y con amor igual que ustedes a la pareja que escojan no nosotros nos hemos concentrado en criar cuatro buenos seres humanos y ahí en adelante lo que sean pues no 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 pasa nada una vez me preguntaron en una entrevista Samantha Love me acuerdo que estaba haciendo me hizo una entrevista y me dijo que tú harías si uno de tus hijos llega a tu casa con una falda y unas medias nylon y yo digo pues nada y me dijo pero como que nada y yo no nada porque en mi casa mis hijos siendo buenos seres humanos o sea mis hijos pueden ponerse la falda las medias nylon el chaquetón o sea no hay ninguna diferencia entre ellos si es equidad es equidad y yo los voy a amar como ellos vengan y como ellos sean y punto y se acabó entonces cómo compara madre a los 30 madre a los 40 abuela a los 60 la abuelito es es fantástica la abuelito es es como si te meten un cantazo de electricidad yo me imagino que cuando tú sabes estás medio nativo y te hacen pap con la con la los cables y te dan una energía y y tú hay ahora vas quieres con mucha más madurez amas con menos responsabilidad porque son cosas que no te desbordas catalina llegó en un momento para decir no sabes que en medio de toda también doletería que está ocurriendo a ustedes tienen la fortuna de que tienen una bendición de que se pueden reír de que pueden otra vez aprender a vivir ahora estoy yo con si pepa pic o no sé qué o sea empezar a vivir otra vez yo creo que la abuelito es el estado más perfecto de de lo que tiene que ver con la maternidad no porque porque tú no pasas el trabajo no pasó el trabajo y es una niña linda y es una niña respetada y amada y eso me da mucho sentimiento porque a mí me gustaría que todos los los bebés que nazcan sean respetados y amados y todas las nenas que nazcan sean respetadas y amadas entonces yo la veo a ella y digo dios mío qué bendición qué fortuna no que llegó en un hogar donde donde se se vive la equidad no es que se practica no es que vivimos en equidad vivimos inspirados vivimos motivados vivimos con fe y entonces qué qué fortuna no cuando tantas otras niñas no la tienen no eso me da mucho sentimiento tú has vivido muchas llegadas muchos nacimientos pero también han vivido muchas despedidas a ese cómo tú manejas las despedidas con mucho dolor con mucho dolor y con y con la certeza de que de que hay una vida de que descanso es necesario para esas personas que se van y con la certeza también de que es justo llorar es justo sufrir y que hay que dejar ir y dejar ir es bien difícil es bien difícil en el caso de viraida que mi amiga del alma que falleció hace poco fíjate que lismar y quintana nos dio una gran lección al grupo no de apoyo y una noche nos escribió y dijo todo lo que pasa que ustedes tienen que darla y así es que es que es bien fuerte es bien fuerte porque porque tienes que romper con una cuestión física para que esa persona suba como una como una nubecita no y entonces acostumbrarte a que esa persona no está y en mi caso pues pues cuando se te va tu mamá y te van tus suegros el dolor es enorme con mi mamá fue que a mí me sacaron al piso yo me quedé como en el aire no como como sigue dando no y fue el dolor más fuerte que he tenido en mi vida pero tú sabes que tu mamá y tu papá tienen más probabilidad de irse primero que tú y eso de alguna manera pues lo tienes ahí en el cerebro cuando se va alguien que es menor que tú alguien que es tú tú compinche tú tú igual ahí es que ahí es que te pega bien duro porque también te acerca a la posibilidad de que de que tú te puedas morir y yo le tengo mucho miedo a la muerte no debería tenerlo porque en realidad estoy muy en paz con lo que he sido y con lo que soy es más creo que voy al cielo pero pero le tengo miedo porque yo no me porque yo no me quiero morir yo no quiero dejar a mis hijos ahora mismo y a mi marido sin mí entiende entonces yo tengo muchas cosas que hacer yo siento que todavía me faltan muchas cosas que hacer y yo no me quiero morir de esto nadie habla pero es duro es fuerte todo el mundo si no no importa si me muero hoy porque 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 yo estoy preparada y yo qué sé pues yo no pues yo no yo ni estoy preparada para morirme ni me quiero morir ni ni espero que esta sea la última entrevista y ustedes la saquen no pero yo les doy permiso para que la saquen para que alguien se entere yo no 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 quiero enfrentarme a eso entonces es es duro es duro porque está con esta persona tú tienes una dinámica no una dinámica de hablarse semanal de contarse ciertas cosas de contarse intimidades y entonces tú ir viendo como esa vida se apaga coño tú sabes como sabes es durísimo es durísimo como trabajo con eso que era tu pregunta original pues no sé día a día 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 a día día a día me levanto con con esperanza con mucha gratitud en mi corazón tengo mucha gratitud soy tan afortunada tú sabes que en comparación con otra gente de tener a mis hijos bien de tener a mi nieta tener a mi esposo de tener un techo de tener comida de de tener trabajo que hay que luchar por él y que no es que sea fácil pero pero de que de que me permitan tú sabes y la noticentro y tener una voz allí de tener mi blog o sea de que me permitan hacer cosas con mi vida no y de que tengamos una familia extendida unida de tener tantas amistades yo tengo tantas amistades y sé tengo distintos grupos no de por generaciones y por y yo me siento tan querida y me siento tan respetada yo soy tan afortunada yo estoy tan agradecida y tan agradecida soy muy afortunada soy muy feliz me siento muy completa tengo buena autoestima lo único que me está costando trabajo es la vejez es verdad es una etapa es una etapa como es la infancia y como es la adolescencia y y como es la adultez la vejez es una etapa que te llega y tú la la encaras y para mí es duro es duro porque yo yo no tengo como edad y yo lo mismo me llevo bien con ustedes que ahorita me humillaron porque ellos tenían 30 y algo 30 y algo 42 y no sé qué me llevo muy bien con ustedes me llevo súper bien con los amigos de mis hijos con las amigas de mis hijas como con mayores o sea no tengo como una edad definida yo me puedo llevar bien con con cualquiera tengo como un espíritu bastante juguetón en ese sentido de que de que yo no tengo yo no soy quizás la típica mujer de lo que antes era una mujer de de 60 y entonces me siento con toda la vitalidad y y todo la y todo el ánimo del mundo y siento tantas cosas tengo tantas cosas por hacer y por vivir y todo pero ya el cuerpo te va pasando factura pero que te trae la vejez o de que te libera la vejez porque tú te has espabilizado te libera de los miedos y te trae la libertad así libertad sin la de con acento te sientes libre te sientes capaz te desvistes de todos los la esos miedos de ay no voy a hacer esto ay no porque el que dirán o no 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 te trae una libertad para tú ser quien verdaderamente tú eres al cabo de todos estos años entonces yo no soy mejor que nadie pero he vivido más en el caso tuyo yo he vivido más que tú entonces no yo no soy mejor pero si he vivido más así que tengo una experiencia y una sabiduría que me han dado tantos años de vida y entonces te sientes plena y sientes que tienes todo el derecho a decir lo que te dé la gana y hacer lo que te dé la gana tú sabes y no le prestas importancia a bobería y a pejada estás concentrado en lo que verdaderamente es vital y lo que verdaderamente es importante entonces te sientes libre te sientes plena te sientes espléndida o sea yo nunca he sido bonita se supone que tú me dieras pero es guapa y que estoy esperando se supone que tú me dieras tú eres guapísima yo nunca he sido bonita pero pero es que es bonito pero te sientes guapa ¿entiendes? y hay una diferencia enorme entre bonita y guapa porque cuando una mujer es guapa una mujer como decía mi suegro ya en un salón porque es una cuestión de actitud de lo que tú proyectas eso es una mujer guapa tú tienes una trayectoria brutal tú eres relacionista público, relacionista profesional comunicadora, fuiste periodista tienes una trayectoria brutal en el medio y en el mundo del entretenimiento de las comunicaciones y te llegó después de los 40 un llamado sí relacionista comunicadora o escritora 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 estando una una tarde en un momento que pasamos todas las hijas cuando se nos van las madres que uno entra como en es un momento como bien íntimo tuyo contigo misma y te sientas y yo sentada en un sillón pensando en mami pensando en la vida y en la muerte y de repente me di cuenta que yo llevaba 44 años de mi vida atendiendo a los demás trabajando a los demás sirviéndole en el buen sentido de la palabra a los demás y eso no está mal el problema era que yo no estaba incluida en los demás así es que en ese momento decidí que yo tenía que abrazar un proyecto de vida algo que a mí me hiciera latir el corazón algo que no iba a ser por dinero algo que iba a ser por mi satisfacción por hacerlo porque era mío porque no importa porque esas cosas que te salen del alma y tú te amaneces y estás 80 horas y no importa y eso no te da un chavo pero tú eres feliz y tú sigues porque esa verdaderamente es tu vocación es tu llamado ese es el proyecto que tú siempre tienes ahí esquineado porque estás haciendo lo otro para poder traer el pan a tu mesa tú sabes cumplir con las cosas de la casa pero ese otro ya sea de hacer un huerto aprender un idioma eso siempre lo tienes en una esquinita y no le prestas atención entonces yo ahí decidí abrazar un proyecto de vida y decidí escribir entonces Facebook casualmente me proyectó una página en blanco y yo me senté ahí y empecé a escribir mi miedo a los caculos claro porque yo vengo en un caculo entra por ahí yo salgo corriendo y si se me pega en la ropa yo me quito esto y salgo por la sien y en tacos caminando ahí como una loca porque yo tengo un pánico a una cosa que es así y que me verá a mí y dirá uy un monstruo empecé a escribir y escribir se convirtió en ese proyecto de vida que yo quería abrazarlo y de esa manera nace cuarentitantos después nace cincuentitantos y como no me iba a poner sesenta y tantos decidí ponerle títanto que se quedara porque a lo mejor a los ochenta y pico lo que sea ahí nace mi proyecto y escribir es lo más que me gusta en la vida lo más que me gusta es que me encanta y es tu manera de levantar tu voz sí sí, sí, sí sí yo siempre he sido muy bocona muy vocal como te dije ahorita con las causas que entiendo nunca me ha importado mucho lo que piensa la gente me crié en un mundo de varones en términos de la industria del entretenimiento de la industria discográfica lleno de machos y yo en un momento dado era como un macho más porque me veían así porque nunca era el molde de lo que eran las compañeras que trabajaban en esa industria así que siempre he sido bastante bocona con lo que me gusta con lo que no y con lo que opino y llegó un momento en que me di cuenta de que a la gente le gustaban mis opiniones y coincidían con mis opiniones y títanto se convirtió en esa voz mía pero por escrito o sea es que es increíble ¿no? de repente me empezaron a invitar a la televisión porque les interesaba lo que yo tenía que decir mira como cambió la industria porque antes si no pesaba 110 libras y tenías una amaranta así bien grande y las cejas perfectas y las pestañas y qué sé yo que a ti no te no te invitaban a un programa y está bien yo no eso no lo no me quejo porque yo tampoco quería estar en televisión a mí me llevó a la televisión mi voz ¿en algún momento te ha costado que alguien no lo entienda que eso mismo que alguien de repente se moleste contigo se incomode contigo? pues fíjate que no afortunadamente no al contrario tengo miles y miles y miles de mujeres que me escriben y hombres también que me agradecen que yo exprese lo que ellos piensan pero rompes la norma no eres la típica mujer no eres la típica relacionista no eres la típica escritora eso ir en contra de la corriente ¿cómo ha sido no necesariamente con los que a quienes tú atiendes de frente sino con colegas y a quien tienes de lado? pues ha sido fuerte porque yo nací fuera de la caja out of the box yo no he sido como tú dices no soy no soy la norma en ninguna de mis facetas así que profesionalmente ha sido muy fuerte porque a las mujeres que éramos más creativas que éramos más entregadas que no aparecíamos con nuestros maridos a las actividades porque ellos no tienen que venir si yo estoy trabajando ni tengo que traerme mis hijas porque yo estoy trabajando pues entonces nosotros éramos unas bichas mientras que ellos eran los cachanchan y nosotros ya se nos ponía esa palabra ese sello para hacernos sentir mal pero bueno es lo que yo soy siempre he ido en contra de la corriente pero no te critico porque tú vayas con la corriente yo simple y sencillamente soy así háblame de tu relación espiritual o tu relación con Dios yo tengo una relación maravillosa con Dios siempre he creído me crié en la iglesia católica yo cantaba en el coro y todo y no, pero una cosa pero mi verdadera relación con Dios se formó ya en mi adultez cuando tuve Antonella que ahí tú empiezas a plantearte las cosas distintas yo creo en Dios sobre todas las cosas y en ese sentido soy muy espiritual creo que la oración es poderosa la oración es es algo que no puede faltar en nuestras vidas y es una que conduce a grandes logros y grandes experiencias y es muy sanadora la oración así que yo soy una mujer creyente no soy la católica convencional pero si tengo una relación fuerte y me levanto todos los días y doy las gracias vivo con gratitud y sé que hay un ser supremo que nos puso en esta vida respeto a los que no y no puedo entender pero yo elegí creer tres mujeres que admiras bueno así obviamente tengo que decir que a mi mamá que la admiré y la admiro todavía cada vez que me descubro haciendo cosas que ella fue grande mi mamá fue muy grande a mí me gusta mucho Frida Kahlo Frida Kahlo me admiro muchísimo he leído casi todo sobre ella me parece muy muy fuerte madre Teresa de Calcuta por su bondad también y su su desprendimiento me gusta mucho son gente que yo admiro gracias 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 por el espacio por la conversación por las risas por la emoción pero sobre todo por ser mujer ay gracias gracias un besito yo encantada que tú tengas estos proyectos y siempre siempre para ti ella va lo sé ay yo viene a mí me encanta hablar por ay Dios mío veis me está grabando y no me dices nada yo bien porque a mí me gusta hablar mucho y como no salgo con la pandemia para mí esto es como una cosa bien social solamente me hace falta un wikisito y estaría divinamente pero no hay ha tirado en directo varias veces creo que eso lo vamos a tener que conseguir ¿tú sabes cómo estamos hoy? uno dos tres fogoso está fogosa hoy yo siempre estoy fogosa uy esto es que engaño ¿por qué esto es que engaña? 60 mira en fogosidad yo les doy mar y mariguita cuidado por la viejita cuidado por la viejita más respeto por favor no 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 Gracias por ver el video.